Seguimos con más información, ahora apícola, porque apicultores del departamento de Paysandú no se sienten respaldados por el Ministerio de Ganadería. La cooperativa de apicultores de Paysandú, Calapis, reclama que se generen ámbitos de discusión en los que los productores sean escuchados realmente por el gobierno. Según indicó Amado Ferrari, quien integra la cooperativa, una de las principales razones que explican sobre todo por qué algunos apicultores están dejando el rubro es que las autoridades oficiales no han promovido espacios en donde efectivamente se concrete con voz y voto la opinión del sector productivo. Ferrari argumentó su posición, dándole ejemplo de las últimas reuniones del grupo GAFA, asesor en la materia, cuando ante la sugerencia técnica de que no se aprobaran ciertos productos químicos que serían nocivos para la abeja, la respuesta oficial, según indicó Ferrari, fue asegurar que los mismos ya estaban autorizados. Ampliamos. La apicultura o la mortandad de colmenas es la punta del iceberg de un gran problema medioambiental. Y si hay un problema grave en el medioambiente, que nosotros percibimos que es grave, porque si mueren especies nativas como mueren animales, habitantes del campo, hay un problema medioambiental. Si mueren, si hay mortandad de peces, si hay mortandad de mulitas, de liebres, de todo ese tipo de cosas, quiere decir que hay un problema medioambiental. ¿Hasta dónde ha llegado a afectar a la salud humana de la población uruguaya eso? Pero nosotros apostamos y pretendemos que en una mesa de discusión nos sentemos todos los actores a discutir ese tema, porque si bien los productores apícolas pensamos que somos el eslabón más débil de la cadena, porque se mueren nuestras abejas, nos fumigan las abejas, y no hemos tenido ninguna indemnización por eso, no se ha obtenido ningún resultado positivo de parte del laboratorio oficial. Entonces, quiere decir que, bueno, muchachos, sentémonos en una mesa, discutamos los temas y vemos de qué manera podemos mejorar todo. Es decir, en este lugar vivimos todos, y todo el mundo tiene derecho a su trabajo y a producir y todo lo demás. Si viene para el país el gran desarrollo de la agricultura, de la forestación, de la ganadería y todo lo demás, es bien importante. Creemos que hay un sector que vive de su trabajo, que produce, que tiene ingresos genuinos al país, que es la apicultura, que también tiene que convivir en eso. En esa mesa pretendemos que se sientan todos los actores, la parte oficial y la parte privada. Es decir, tanto los fumigadores, los laboratorios, los importadores, los agrónomos, yo qué sé, el DILAVE, la DINAMA, el Ministerio de Salud Pública, porque hay un factor bien importante de afectación humana en esos temas. Y bueno, el desafío está hecho.